Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única y Civiles Armados deja como saldo extraoficial a cinco muertos. Mi compañero Jerry Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una cuestión de horas. Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única y Civiles Armados en la carretera Jocotepec-El Molino deja como saldo extraoficial cinco personas fallecidas. Además, se aseguraron una camioneta con dos armas largas, dos pistolas y granadas de fragmentación. En estos momentos, la Fiscalía General ha sido bastante hermética en este caso, pero hay varios convoys que se encuentran en este punto, que se dirigen a este sitio para apoyar precisamente a los elementos de la Fuerza Única Regional. Más tarde, estaremos dando información en el siguiente informativo. Gracias. Gracias, Jerry Saldaña. Además, le informo que el alcalde municipal de Tlajomulco, de Zúñiga, Albert Uribe Camacho, informó este jueves que prohibirán la instalación de negocios o viviendas en las inmediaciones del macrolibramiento con la finalidad de proteger la fauna del Cerro Viejo, que es considerada área protegida. Albert Uribe afirmó que entre las prioridades del municipio está proteger la flor y la fauna, razón por las que fueron instalados pasos de fauna con medidas especificado, adecuado para evitar que los animales silvestres sean atropellados al tratar de cruzar el macrolibramiento. En una hora, más información en 44 Noticias.